Buenas noches, buenas noches televidentes, ahora que nos tengo un gado más de una selección de U17 que nos va a representar en Panamá, en Antabula. Chau ebbs aquí, los amigos que están muy famosos arriba en Facebook, ahora nos botan su portrait, nos botan su video, tanto like, tanto share, nada más y nada menos. Aquí tenemos equipo de U17, un gallón, 16 años, pero ahora que esta parte no es la selección nacional, también nos va a representar en Panamá. Kevin Luliana, ¿cuál es el partido? El partido es bueno, el embargo 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 es bueno, el derecho es bueno, el refuerzo en un avión con los primeros equipos, nos acostumbramos con un Tiki, el partido es bueno, el partido es bueno. ¿Cuánto refuerzo de la total? El partido es bueno, 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 el partido es bueno. Entonces, según mi opinión, la gente está juntos, fue chiquito, en el Tiki, el partido es bueno. ¿Puedo decirme un tiki de proyecto y el proyecto que es la planificación para el desarrollo de fútbol? El proyecto es algo más serio, solo tres lunes con una bala, Y pues están y yo tengo tres, cuatro días para el Salón, Son tres, cuatro días de marketing, ¡Tro das席 no volumen! El partido es bueno, no sé qué. ¿Cuántos segundos están juntos aquí, elồ de Curaçao para el Salón? ¿Puedo decirme que estamos en el Tiki? No, altos días en el salón. ¿De qué tú vas? Ahora que estamos en un año de un año, tenemos una primera división en el corazón. ¿Qué significan de este año actualmente, la experiencia que nos ayudará a tener la trayectoria para llegar al mundial? Ahora, ahora tengo un año de un año, tengo que tener un gran nivel. Es otro nivel, tengo que tener un poco más pequeñito, solo un poco. pero en un nivel de alto comparado con un mes por un mes así que es muy bueno ¿Cuál es la pena que se ponga en el águila? ¿Cuál es la pena que se pula y se atrapa en el último tiempo? ¿Cuál es la pena que se haga el extrapo? ¿Cómo se siente la atención a los futbolistas? Me sentí muy bien pero no me da cuenta Cuando me dices a la segunda, me dices a la segunda Cuando me dices a la segunda, me dices a la segunda Me dices a la segunda, me dices a la segunda Que tal, ¡hue? Que tal, ¡hue? Esta aquí está el cabo de esta esposita, unión de muy dinámica, unión de activos. Todos podemos mirar sobre Facebook, positivamente. Kevin, nos vamos a pedir más. ¿Te lo vamos a pedir en la televisión? A pedir más palabra para nosotros en el panamá, nos vamos a pedir más support. ¿Te lo vamos a pedir más? ¿Qué es lo que nos va a pedir? Love, respect Gracias por ver el video.